Y llevé al niño y en Cúcuta, en el Erasmo, me dijeron que era un cáncer. Un cáncer demasiado agresivo que tenía mi niño en el hígado. Santiago tenía un diagnóstico que fue hecho en Cúcuta de una hepatoblastoma y la familia lo trae aquí para hacerle el tratamiento. Yo venía muy triste, muy triste por la noticia y porque dejaba mi familia. También el proceso de mi niño, pues lo viví solo, lo más difícil, lo viví con él. Y mi esposa quedó en Cúcuta, en un ranchito que consiguimos por allá, ya se quedó ella. Con mi niña que apenas tenía un mes de nacida. Atraerse a mi niño fue como que no sabía qué hacer con mi Sofía. Y me da tristeza porque recordaré como era volver a recordar que eso pasó. Ya hemos sido solidarios con los niños en donde tienen cáncer o patologías que tienen posibilidad curativa. Y se le hicieron las cirugías y pues fue muy emocionante ver ya al niño en su posquirúrgico en un buen estado. Estoy sano, que no me apoyan. Y resulta que la patología arrasó que le habían sacado todo el tumor, que no había quedado en nada. O sea, quedó sano mi niñito, gracias a Dios. En ese momento fue una felicidad demasiado grande porque es muy triste ver uno que su hijo tiene un mal que es mortal. Eso es terrible. Yo no veía la hora en verlo y abrazarlo y acariciarlo porque era mi príncipe y yo decía, Dios mío, no sabía de la ida, de la venida para acá para Bogotá porque no fue algo así que no conocíamos a nadie. Y era como, ¿qué hacemos para estar todos juntos? Yo sabía que en Venezuela no la iba a lograr porque ya la situación era demasiado terrible. Allá uno no, lo que le digo, uno no contaba con la plata suficiente para comprar la quimio, para comprar nada. Entonces, nuestro llamado es que necesitamos una política frente al fenómeno migratorio, particularmente para casos de cáncer, no solo en niños que tienen posibilidad curativa, sino también en adultos que tienen esta patología, porque sin duda alguna el problema va a ser continuo por un tiempo importante. En Venezuela yo era agricultor y luego pasé a hacer en carpintería, trabajar en carpintería. Ahora me dedico a la agricultura también. La señora del albergue tiene una finca por aquí más arriba, entonces ella me trajo a cuidar la finca de ella y ya me dejaron esta casita para vivir y aquí estoy con mi familia. Gracias a Dios y ya estamos todos. Se guardan los pollos grandes. Pollos grandes. El primer ángel que Dios nos puso aquí fue la señora Ana, la señora donde estábamos en Bogotá, en el albergue. Ese fue un ángel que ella utilizó para que nosotros, Dios utilizó para que nosotros nos pudiéramos venir a Bogotá. Este camino es Giselle, mira, mira. Yo no tengo palabras con que agradecerle a Colombia lo que me ha ayudado a estar aquí, la mano que me ha entendido. Y no es una persona así, son muchas personas que me han ayudado. Gracias a Dios, mi niño es un niño sano. Ya Diosito me hizo un milagro ahí.